...ella. Está Camila Adolab-Gian, mi ahijada, con nosotros. ¿Cómo estás, Cami? Acá estoy, Mari. Muy buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Estoy leyendo rutina, esa que Kavak no tiene, ni tendrá. No, yo acá no le voy a leer rutina. Y dice, tenemos todas las novedades de la causa de seguros. Ay, me encanta. Bueno, avanza a pasos acelerados la causa y, bueno, produce muchas novedades. Así que queremos repasarlas de hoy. La verdad que viene avanzando rápido, con las medidas de prueba, con disposiciones por parte del juez, nos está dando realmente muchas noticias. Hoy tenemos varias para repasar. Algunas provienen del Poder Ejecutivo, otras del Poder Judicial. Empezamos por el Poder Ejecutivo. Comenzó el día con la novedad, la vamos a conocer muy tempranito en el Diario La Nación, de que Martín Mene, perdón, Martín Mene, me estaba mirando las cosas de Congreso, disculpen. Nicolás Poz, el jefe de gabinete, perdón, me corrijo, le envió una nota ayer por la noche, a última hora, a los ministros, a todos y a algunos secretarios, pidiéndoles que no haya más intermediación con los brokers de seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que le está diciendo, no contrate más, sí, pero también les está indicando, a través de una nota, no es un decreto ni una resolución, no tiene, digamos, ese carácter legal, sino que es una nota administrativa, pero les pide que remuevan, en todo caso, refuerza que remuevan, a los brokers que actualmente están en funciones, o sea, actualmente están contratados, y por los que se pagan comisiones a través de Nación Seguro. Hasta febrero, yo tengo confirmado que se seguían pagando comisiones. Hay que ver si hay algunas áreas que todavía no han, no se han desprendido, no han solicitado la remoción de los brokers a través de una carta enviada a Nación Seguro. Bien, entonces esto no corre más. No hay más brokers, no hay más intermediación, está ya bajada la directiva. Claro, como directiva sí, ahora falta que se ponga en ejecución, porque por lo que me dicen puentes, lo que dicen es, bueno, todavía faltan algunos que no fueron removidos, digamos, todavía faltan algunas cartas de algunas áreas que sabemos que tenían brokers. Es un refuerzo esto, pero el decreto, digamos, que un poco está analizando el juez, es este famoso decreto de 2021 que obligaba a ir a Nación Seguro, por ahora no está derogado, el gobierno está estudiando qué alternativas y cómo diagramar nuevamente todo el esquema de seguros del Estado, porque obviamente es empezar de cero. Entiendo. Y otra de las novedades es que renunció Rafael Cuño Libarona a la representación legal, a la defensa de uno de los directivos de un broker muy complicado en esta causa. Exacto, exacto. Estamos hablando de Brian Kelly, era su defendido, es uno de los dos socios principales de San Ignacio Brokers. Hoy en día hay tres aseguradoras y una co-aseguradora más complicadas que el resto. Más que nada porque además agrupaban a otros brokers de menor escala que estaban asociados a ellos, entonces es como los jefes, ¿no?, de los brokers, podríamos decir, en muchos casos. Una de ellas es San Ignacio, uno de sus directivos, Brian Kelly, estaba siendo defendido, había sido contratado recientemente por, perdón, había contratado a Rafael Cuño Libarona, el hermano del ministro de Justicia. Por lo que me cuenta, y tengo entendido de trascendidos, al ministro de Estado no le gustó mucho, a mí en ONG me dijo que no sabía de esto, que no se lo había comunicado a su hermano y que no hablaba con él hace un tiempo, hace algunos meses. ¿El ministro sigue siendo socio en el estudio jurídico? Hay una discusión al respecto, societariamente sí, societariamente sí, porque además está en la escritura pública de donde funciona el estudio jurídico. En la página web se removió prácticamente toda la información que estaba contenida anteriormente, y lo que se dejó es una suerte de carátula, de inicio, en donde se muestran las fotos de los socios y en donde se dice que Mariano Cuño Libarona no trabaja más ahí. Y después se da un teléfono, digamos, para llamar al estudio, ¿no? Pero en la escritura y en la parte societaria Mariano continúa estando, Mariano me refiero con nombre porque estamos hablando de varios... Sí, sí, porque todos se llaman Cuño Libarona. Exactamente, exactamente. El que lo defendía era Rafael, uno de sus hermanos que trabaja en el estudio. En la carta que dio a conocer, bueno, la carta, en realidad, la presentación al juez que hace hoy Rafael Cuño Libarona, dice que no era socio, lo cual también es extraño porque sí, sí trabaja en el estudio, pero incluso personalmente yo conté que hablé con el estudio y lo contacté ahí, digamos. Así que bueno... Sí, en algún momento me representó legalmente y yo lo fui a ver a ese estudio. Claro, exactamente. Bueno, hay mucha discusión al respecto y creo que la prueba justamente es que menos de 24 horas después de que dimos a conocer la noticia, efectivamente renunció Rafael Cuño Libarona a la defensa de uno de los acusados. Bien, perfecto. Bueno, Cami, teníamos más temas, pero estamos recontrapasados del informativo, ¿verdad? Le pregunto a Gastón si estamos recontrapasados. Así que gracias, sos una recontraexperta en la causa de los seguros, lo seguiremos charlando en Más Nación. Claro que sí, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato. Era Camila Dolabian, en el aire del Observador, 107.9.